Hola a todos y todas, mi nombre es Alicia López de los Mozos, profesora de Derecho Constitucional y os doy la bienvenida a la asignatura Instituciones Públicas y Privadas Españolas y Europeas, perteneciente al grado en Periodismo Semipresencial que está excursando. La asignatura es compartida junto con el profesor Enrique Álvarez Conde, si bien os pedimos que para centralizar el trabajo y evitar duplicidades os dirijáis siempre a mí. Se trata de una asignatura que está dividida en siete bloques, como podréis ver en la guía docente y en la que estudiaréis el proceso de configuración del Estado Constitucional, las fuentes del derecho, teoría de las formas políticas, órganos constitucionales, Estado autonómico, aspectos internacionales del Estado e instituciones de derecho privado. Para el estudio de la asignatura tendréis que seguir un manual de derecho constitucional, preferiblemente el denominado Derecho Constitucional, que aparece referenciado en la guía docente. Sus autores son Enrique Álvarez Conde y Rosario Turausina y en el contenido se basa el temario de esta asignatura. La editorial es Tecnos y os recomendable es la versión actualizada de 2015. Para el estudio de la asignatura, como os comentaba, necesitaréis el manual, si bien tendréis el apoyo de esquemas de los diferentes bloques temáticos, que van a estar disponibles en el aula virtual para haceros más fácil el estudio y comprensión de la asignatura. Pero recordaros que son solo esquemas de apoyo. Los tendréis a vuestra disposición en el apartado de contenidos de la asignatura. La evaluación de la asignatura consiste en la realización de un examen cuyo peso será del 70% de la nota final y la entrega, además, a través también del aula virtual de tres prácticas, cada una de las cuales valdrá el 10% de la nota final. Las vais a tener también disponibles en la pestaña de evaluación. Recordad que es necesario obtener al menos un 5 en el examen para que las prácticas contabilicen. Por último, deciros que para cualquier duda sobre la asignatura podéis poneros en contacto conmigo mediante la herramienta correo que tenéis disponible en el aula virtual. Los mails serán atendidos a la mayor brevedad posible. Y por mi parte, nada más, que os sirva esto como presentación de esta asignatura y desearos un buen curso académico. Gracias y un saludo.